Bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, Forever 21 Subcity, aquí veremos 5 elementos, estos elementos fueron subidos a Roblox y podrían significar que serán limitados en un futuro, aún no está confirmado. Experiencia Ropets, aquí veremos a Choca evolucionada y brillante, estará llegando en el evento navideño. Noticias UGC, polémica, un creador ha hecho copia de la tetera del ícono Dobringer Bouquet. Team BDS, se ha filtrado una ropa 3D, pero se desconoce si tendrá su propia experiencia, probablemente cueste Robux. Estos accesorios donde se encontraron sus emblemas, lo más probable es que salgan aún el otro año. Se ha lanzado una máscara animada, pero esta vez llorando, a un precio económico 15 Robux. Los artículos que se habían filtrado de Samsung Kikon, todos tienen costo Robux, se pensaba que iba a ser gratis, pero no perdamos las esperanzas, cualquier información les estaré avisando. Buenas noticias, nuevo artículo gratis para tu avatar de Roblox de Backsteads Boys. Para conseguirlo debes golpear 10 bolas de nieve a un jugador. Like y comenta si ya lo tienes. Suerte a todos.